¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser! ¡Contento! 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 ¡Bravo! ¿Contento? ¡Bravo! ¡Contento! ¡Contento! ¡No, hombre! Agarró sus cosas y se largó! ¿Qué? ¿Así no más? ¿Así no más? Dijo que esta emisora no la escuchaba ni... Ni mi mamá. ¿Ah, la suya tampoco? No. ¿Y entonces? Pues escucha otra emisora. No, no, no. Que si entonces ya no tenemos jefe y quedamos solo nosotros... ¿Eso quiere decir qué? ¡Somos nuestros propios jefes! 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 ¡Eso es una muy buena noticia! Bueno, ni tanto, porque se fue y sin pagarnos. ¿Qué? ¿O sea que justo hoy que comienzo a ser mi propio jefe y ya me estoy debiendo plata? Ah, ¿y usted cómo es? Fijo no se paga. No, es que si yo tuviera, como jefe mío que soy, me pagaría. Con extras y honores. Pero como no tengo, pues me va a tocar quedarme debiendo a mí mismo. Y sin contar lo que me debía a mí desde el año pasado, ¿yo, papi? Usted me dijo que este año me pagaba. No sé cómo hace cuento que se atora. ¿O sea que no me va a pagar? No. Bueno, si no me va a pagar, tranquilo. Nos toca vender todo esto que es lo único que tenemos. ¿Cómo se le ocurre vender todo lo que hemos conseguido? Como si fuéramos adictos. Sí, señor. Adictos al dinero. Ahora que estamos solos, es que podemos transformar nuestro maravilloso talento radial en retribución económica. Pero, pero... Mucha, demasiada retribución económica. ¿Demasiada retribución económica? Y eso solo lo podemos lograr con mucha... ...información para que nuestros oyentes forjen una opinión crítica frente a lo que suceda en el gobierno. ¿Qué está hablando, hombre? Con mucha plata, mucha plata. Ah, ah, bueno, sí, sí, también, claro. Con pautas y patrocinios. No solo de noticias vive el hombre. ¿Dónde se va? A ver, a ver, a ver. Compañero, ¿ya realizó el libreto? Bueno... ¿Cómo hacemos esto? A ver... Nada, nada. ¿Qué? Entonces llamemos al jefe. ¡Aló, jefe! ¿Quién nos da las noticias de hoy? ¿Qué dijo? ¿Que tú? ¿Qué? ¡Aló, jefe! Yo sé que usted dijo que no lo llamáramos, que no le rogáramos, que nosotros somos los culpables de que nadie nos escuche, que porque no comenzamos en punto y que porque no nos apreciamos los libretos. Y principalmente porque nadie nos toma en serio. Empezando por ti, que nos dejaste botados, sin plata y sin jefe y sin noticias. Y ahora me pregunto yo, ¿quién queda a cargo? Ajá, ¿yo? ¿De verdad? ¡Ay, muchas gracias, ex jefe! Entonces... ¡Por acá no vuelva, viejo pendejo! ¿Qué tal? ¡Bien dicho, compañero! ¡Bravo, bravo! Ya no lo necesitamos ni a él ni a su experiencia, porque ahora usted será el encargado de manejar esta radiodifusora, de trasnochar y madrugar preparando el programa del día siguiente con sus respectivas músicas, entrevistas y patrocinios. ¿Madrugar ya? Claro, compañero, por fin me va a dejar de ser ese idiota, ese periodista idiota que han dicho que es toda la vida. Para hacer la diferencia frente a los otros medios que son amigos y hasta familiares del poder. ¡Pero, señor! ¡Usted va a callar las bocas de quienes siempre lo han tildado de incapaz, desubicado y hasta copetudo! ¡Vea eso! Puede que no salgan callos en las manos de tanto trabajar, compañero. Sobre todo a usted. ¡Ah! Pero vamos a pagar todas mis deudas. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que nos toca vender los instrumentos para poder pagarlos. ¿Qué? ¿Mis instrumentos? No. E irnos del país. Pero si somos un programa regional. ¿Le traigo al aire? Ah, sí. ¿Lo quiere vender también? ¡No, no, no! ¡Que ya está encendido! ¡Toma así! ¡Estamos al aire! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! No sé qué era eso. ¡Buenas! Radio Clown te informa la hora. Son las... Radio Clown te informa la hora. En este momento son las... Falta media. Hora. Guante. Según el horario militar. ¡Uy! ¿Y el reloj? No sé, se lo llevó el jefe. Eh... Improvise, improvise. Voy, voy, voy. En Radio Clown comenzamos con una nueva administración. Y comenzamos con el pie derecho. ¿Cierto, compañero? ¡Ay! Ese fue el izquierdo. Eh... Eh... Bien, y para recordarles a todos nuestros oyentes que somos súper puntuales. ¿Cierto, compañero? ¡Así es! ¡Puntuales! ¡Permanentemente! Eh... Y también recordarles a nuestros oyentes que nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo. ¡Gracias a nuestro principal y único proveedor de red wifi, nuestro vecino! ¡Gracias, Messi! ¡Por favor, no nos vuelva a cambiar la clave! ¡Dios lo bendiga! ¡Shh! ¡Listo! La señal es muestra. Acompañándonos desde la cabina, mi nombre es Juan Contento. ¡Y yo soy Carromane! ¡Qué totazo! Continuamos con nuestra emisión. ¡Un saludo para todos! ¡Y todas! ¡Y todes! ¡Todis! ¡Y todus! Acá no excluimos vocales ni gustos musicales. Usted puede pedir lo que quiera escuchar llamando a este teléfono. ¡Ah! ¡No! ¡El jefe nos dejó todo lo dañado! ¡Este ahí! ¡Llamando a este teléfono! ¿Qué está haciendo? Señalándoles este para que no vayan a llamar al dañadito. ¡Llamando al número! 018-594-7895-782-C8282. ¿Extensión? Dos. Si no alcanzó a anotar ese número, llámenos y se lo repetimos. ¡Voy por los discos! ¡Sí! ¡Continuamos con nuestra sección musical! ¡Tenemos nuestra estantería repleta de música, claramente! ¡Eh! ¡Pero música que todos debemos recordar! ¡Música colombiana! ¡Música que no se nos puede olvidar! ¡Como, como, como, como! ¿Dónde están los bambucos? ¡Eso! ¡Como un bambuco! ¡Como! ¡Y el joropo! ¡Eso! ¡Como los joropos! ¡Eh! ¿Cómo se llama? ¿El que está entre la puerta del baño y la cocina? ¡No sé! ¿La matera? ¿El que está en el pasillo? ¡Eso! ¡Pasillo! ¡Vals! Tenemos muchos géneros que en este momento no recuerdo porque... Porque el que nace pa' matera no pasa del pasillo. ¡Cállese! ¡Eh! Llame y pida la canción que quiera escuchar, que seguro la tenemos en nuestra excelente colección. ¡Una cortesía de nuestro... ¡Ah! ¡Excelte! ¡También se la llevó! ¡Eso! ¡Si no tenemos el disco, pues entonces lo... 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 lo ponemos en el computador. ¡Eso! ¡También se los llevó! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Si no tenemos el... el computador, pues entonces eh... eh... cantamos con pantalones! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡También se los llevó! ¡Ay! ¿Pero hasta cuándo van a exprimir a esta clase trabajadora? ¡Ja, ja! ¿Y los instrumentos también se los llevó? ¡No! No, esos sí son míos. Los instrumentos, el micrófono y el letrero. ¡Eso! ¡El letrero! Vamos a escuchar nuestro disco insignia de Radio Clown, un clásico de... ¡Stravinsky! ¡Salud! Gracias. Y al volver, vamos con nuestro pronóstico meteorológico. Y después vamos también con la sección del clima. Es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo? ¿El mismo clima en todo el país? ¡Tacúmen el pleonasmo de mi compañero! Bueno, cero. ¿Cuál pleonasmo? Más pleonasmo será su gran... ¡Suscríbete al canal! Ese fue Dostoyevsky, como siempre, con sus hermosas composiciones. Ahora vamos a escuchar un disco de... Vamos a escuchar nuevamente a Dostoyevsky, pero esta vez más despacito, para apreciarle mejor el tumbao. Rueda Stanislavsky. 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 ¡Ah! 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 ¡Hombre, que nos van a descubrir! ¡Ay! ¡Ya no quedan más cartuchos! ¡Yo tampoco tengo! ¿Qué? ¡Todo se lo acabó la administración pasada! ¡Ay! ¡No será el primero que lo dice! ¡Ah! ¡¡Una baja! Dos. ¡Ah! ¡Compañero! ¿Y será que también se llevó a nuestros fieles oyentes? ¡Ay! ¿Cómo se le ocurre hombre si nosotros nunca más sería fieles oyentes? ¿Y entonces para qué seguimos acá? Pues por si alguien nos llega a escuchar de casualidad Que sería la única manera Los que están pagando Claro, eso sí escuchan Pero no, me refiero a los que están ¿Apretando? Yo también apreto No, 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 los que están cambiando en el carro o en el bus También en el carro, apeñuscados sin guardar distanciamiento No se puede De estación en estación ¿Los pasajeros? No, los oyentes ¿Cómo así me perdí? Pues porque el que no sabe para qué estación va, cualquier ruta le sirve Yo estoy hablando de la estación radial ¡Ah, ya entiendo! Usted dice y se refiere es cuando los oyentes cogen la radio Buscan que escuchar y giran la perilla así Montañero Y llámala ya quien pudiera Ser rollo de una emisora Va a poner a toda hora Musiquita del país Musiquita colombiana Me escucha No, me escucha Me escucha No, me escucha Me escucha Aquí en Radio Margarita De la mujer indecisa, la favorita ¿O no? Que el show empiece Ahí Ahí, ahí ¿Qué hace ahí? Ya no más, que me tienen mareado Aprovechamos ese momento en que la gente esté canaleando Para volverlos virales y millonarios Está genial, pero no entiendo cuál es el momento En que pasamos de tener un par de oyentes A volvernos millonarios Justo en este momento Pongan cuidado A ver Auxilio Socorro Después de la pandemia Los locutores somos el sector más golpeado Déjenme hablar Que somos el sector más beneficiado Después de los chinos y los rusos Bueno No lo haga por mí Ni por mi maltrato laboral Hágalo por mis hijos ¿Cuáles hijos, compañero? Bueno Entonces Hágalo por mi mujer enferma ¿Usted no era homosexual? Ay, hombre Estoy tratando de hacer lo que nos enseñó el jefe Acuérdense A los yetas hay que generarle un Y cómo se generan los Con sangre y con noticias trágicas Exacto El pesar y la ternura pueden generar los suficientes Y generando muchos La gente lo va a llamar Claro Los vamos a traer a todos Nos van a empezar a seguir Exacto Pero todavía no, hombre Ahorita Ya, más tarde Ya sé Por ejemplo Podemos entrevistar Tortuguitas con bufandas de plástico Niños bailando frente al mar Mejor grabarlos cuando sepan Que no tienen agua para tomar Un perrito abandonado Un perrito con papel higiénico en la jeta Un perrito no bailo Un perrito locutor Paute con los mejores Paute con los más tiernos Paute con los perrocutores ¿Perrocutores? Sí Si quieres tener Un comercial Tu propia pauta radial Exacto Pautas personalizadas Y el que las quiera Que las pague Yo tengo un vestuario ideal para eso Períbera Pei, pei, pei ¿Para qué, historio? Ey, ey Y con tu patrocinio salvar La vida de algún animal La mía Chute, perro Me veo horrible Bueno, pero ¿y el fin no era Lástima? Sí, pero no tanta Si lo que necesita es Plataformas Para crecer Hacia la taquorra Claro Por muy poco dinero Lo podemos resolver ¡Guau! Si necesita un perro Que ladre y diga guau Si su empresa es de turismo Le tenemos el chau chau Hoy su escuela de karate O su academia de kung fu Puede ser patrocinada Por el gran sensei chitsu Si usted hace patrocinios Para equipos de fútbol Le tenemos un perrito Que es experto en hacer gol Paute con los mejores Llame a los perrocutores No paute con las razas finas De la información Los que ya todos conocen Los que mienten un montón Mejor salve una pulgosa vida Y haga ya su donación O llame mi amigo O llame a mí O llame al rojito O al naranjalito O llámelo a él O llámelo a él Bien compañero Con eso le vamos a partir el alma A los animalistas Sí Lo que no entendí Es por qué Quitamos el chiste del pidú ¿Qué? Ah, no, es que estaba muy agresivo Tocó sacrificarlo El chiste, el chiste También ¿Qué? También A ver, y ahora Que no entendí por qué Las orejas y por qué La naricita Si nadie nos está viendo Estamos en radio Ah, pues compañero Técnica de interpretación Si no le gustan mis orejitas Pues muéstranme las Espere, espere, que tiene gancho Espere, que tiene gancho Ay, ay, ay Ay, ay ¿Qué tal este? Lo que tenemos es que encontrar Una nueva manera de hacer plata Nadie nos llamó Es verdad, y ahora Ay Funcionó ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!